Buenos días, por fin llegó este evento, lo estamos consiguiendo, empezamos una aventura llamada Tropical TV La información en imágenes, iremos recopilando acerca de la costa tropical Es un canal de comunicación, a través de internet, y se comunica Tropical TV Almuñécar, Mon Amour, ¿qué decir de ti? Si tu historia es antiquísima, 1500 años antes de Cristo, la edad del bronce Desde siempre, los hombres se han enamorado de tu belleza De tu acogedora temperatura De tu luz De tus olores De tus aromas Almuñécar Fuiste colonizada, civilización tras civilización Por fenicios Por romanos Que también Se enamoraron de ti Grandes conquistadores Llegados de otra cultura De otros mares Te vieron Desde sus barcos veleros Atracaron en tus bahías naturales Descubrieron tus riquezas Tus reservas De agua cristalina Tu clima Por todo ello Hicieron hasta su propia moneda Construyeron templos Teatro Acueductos Y te nombraron Municipio de Derecho Sexy Firmun Iulium Después Otros viajeros Del tiempo Del tiempo del Al-Ándalus Cuando descubrieron Tus atardeceres Perdieron la cabeza Abderramán primero Antes del año mil Rundió la La creación de Alá Mirándote Mirando tus Tus plantas Mirando tus colores Degustando Tus alimentos Almuñeca Productora de todo lo bueno Cañas de azúcar Plátanos Cereales Chirimoyas Qué decir de ti Que no hayan dicho antes Otro millón de viajeros Venidos de los Cinco continentes Decir que tienes un clima Especial Que tu clima es subtropical Es quedarse muy corto Digamos que tienes un microclima Único Aprovechando todo La humedad Que el Mediterráneo envía Que llega a esta sierra nevada Y al enfriar se vuelve a descender Sobre tus campos Sobre tus colinas Y que genera un verdor permanente Que genera un Un bienestar para el hombre Tus inviernos son tan dulces Y tan suaves Que no es extraño Que ciudadanos de Toda Europa Tengan aquí sus casas Y aprovechen para disfrutar Desde octubre Hasta mayo Y la humedad del Mediterráneo Mantiene los verdores Que veis No es extraño Que la gente se haya enamorado de ti A lo largo de tu historia No me extraña ¿Quién no podría Enamorarse? Eres difícil de resistir Tu belleza Tu calidez Tu calidad Un mundo vegetal Es único Poderoso Es una explosión total De verde De amarillo De rojo De todos los colores Con una vitalidad Propia de tu clima Único El verdadero trópico de Europa Tienes tal variedad De plantas De flores Te dejas atónito A cualquiera Al más exquisito Buscador De belleza Lo colmas Hasta El infinito No es extraño Que te bautizaran Como sexy Efectivamente Eres muy sexy Los ríos Que te atraviesan El río verde Y el río seco Ayudan a mantener Esa Esa belleza Esa sensualidad Esa calidad De tus frutas Esa calidad De tu aire Esa calidad De tu atmósfera Primero unos Te llamaron Sexy Firmun Yulion Luego llegaron otros Y te llamaron Hins Al Munakar Que significa En árabe Rodeada De montañas Esas montañas Que guardan Tu bahía Ese paisaje Único Del que no es Posible escapar Viajero Viajero Que aún no has llegado A estas costas Si no deseas Quedarte Completamente Enganchado Pasa de largo Pasa de largo Y No mires Porque si miras Si miras desde el mar Las colinas Que rodean Esta ciudad Querrás desembarcar Y si lo haces Es posible Que ya No quieras Volver a embarcarte Al Munakar Fuiste creado Por los dioses Como un exquisito regalo A los viajeros Que desde tiempos Inmemoriales Hemos sido seducidos Por tu magia Un lugar Que jamás pudiste imaginar Ni siquiera En tus más lúdicos sueños Que jamás pudiste 2 7 7 7 8 7 10